En gira de trabajo por la región Laguna, el gobernador del estado, José Rosa Seispero Torres, le entregó al alcalde Homero Martínez una ambulancia y una unidad móvil de cuidado respiratorio para el Hospital General de Lerdo, mientras que en el municipio de Gómez Palacio otorgó dos ambulancias equipadas para el nuevo Hospital General, el cual, una vez abierto, se destinará para atender los casos sospechosos de coronavirus. Y hoy pedimos aquí a hacer entrega de esta ambulancia al Hospital de Lerdo para que el personal médico tenga mejores posiciones para atender a los pacientes. Con la entrega de ambulancias y equipamiento, se sigue fortaleciendo las instituciones de salud en la Laguna, aseguró el mandatario estatal, acompañado del secretario de Salud, Sergio González Romero, al entregar en total tres ambulancias. Dentro de esta misma gira de trabajo, se entregó la remodelación de las instalaciones de seguridad pública municipal de Lerdo, con un monto de un millón de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Fortamun.